Nosotros, puedo decir que a lo mejor sumándonos o haciendo también nuestra parte en esto de de esta irresponsabilidad institucional que se ha caído con el abandono que ha hecho Martín Gil del ejecutivo entonces lo que estamos pidiendo es que realmente resuelva esta situación una, o que realmente regrese o que pida elecciones en forma rápida o sea que pongo una fecha para elección a título personal pedirle que regrese yo no lo haría porque es como que ya demostró que no le está interesando con la actitud que tomo no le está interesando el estar en Villa María para un puesto que es tan importante como ser intendente ser intendente es casi ser, no sé si decirlo de otra forma el papa de la ciudad es que la gente te dice en la cara yo quiero que vos estés al frente mío, vos entonces yo creo que eso fue una muy falta de respeto una gran falta de respeto a la gente que lo eligió por ejemplo entonces yo creo que o volver o llamó de elecciones personalmente por la actitud que él tomó creo que debería llamar elecciones simplemente como nosotros pensamos con respecto a lo último que vos me decís creo que lamentablemente al no ser ellos francos al no haber transparencia nos manejamos simplemente con las suposiciones y eso habla muy mal de esta administración porque no se está manejando creo que con respecto a la ley como debería ser entonces uno especula están los que dicen que va a seguir pidiendo licencia y están los que dicen que los concejales de parte de Eduardo Castelo le dieron el sí porque se ve que hubo una charla entre medio de que iba a haber elecciones a fin de año pero eso es lastimosamente el trascendido el que vos tenés que manejarte con el sisme de almacén vamos a decir así lo que esperamos es que haya elecciones a fin de año pero de ahí en más no sabemos y nosotros bueno si nos estamos preparando para presentarnos estamos haciendo lo más o sea pensábamos que las elecciones iban a ser dentro de cuatro años entonces bueno íbamos a tomar un poquito de aire y seguimos trabajando como partido para afianzarnos pero bueno esto nos hace que que carguemos combustible de nuevo y nos pongamos realmente a trabajar mucho para poder presentarnos porque queremos tener presencia hay mucha gente que nos ha elegido y creemos que somos una parte interesante del electorado así que bueno acá vamos a estar presentes nosotros también en las próximas elecciones si las hay que espero que las haya por supuesto ¿sería candidato nuevamente? hasta ahora sí estamos me estaría presentando este y bueno seguramente en próximas elecciones o a lo mejor en el 2023 van a surgir muchos valores nuevos que se van sumando a esta idea de encuentro vecinal Córdoba y puede ser bueno que ya no lo sea yo ¿no es cierto? pero hoy en esta urgencia sería candidato de encuentro vecinal Córdoba a la noche la noche y la noche a